...del pastel, por favor. Danilo. Ah, ¿qué andas? ¿A qué andas? Si se vienen para acá, mi querido Irma, ven este, Ernesto también. Anda bien escondido, Ernesto, en buena onda. Mi Loli. Todos vengan, todos los cantantes se ven, vengan para acá. Vente, Esteban Franco. Elisabeth, si me falta alguien, por favor. ¿No? Esperen, esperen, yo les digo, yo les digo. Yo les digo a qué hora, yo les digo a qué hora. Y me ponen la pista. Vente, Ana, aquí. Éganse. Éganse para acá todos. Aquí también caben unos. Y el mesero sienta por ahí. El mesero sienta por ahí. Mis amigos de las auténticas, de la mamera, voy a llenar. Muy bien. A ver, yo les digo a qué hora, ¿no? Para que podamos organizarnos. Que, que, ¿puedes micrófono? Ay, qué horror. Éganse para acá los que andan hasta atrás. Mira, Esteban Franco. Estuvo súper bien. Aquí hay otro. Este. ¿Ven? ¿Sí? A ver, vente, vente mi palabra. Mi mamá me va a decir. Vente para acá, gordita. Bueno. Oigan, chicos, este. Chicos de la, de la Cautemus, de la virriería. Me puse de acuerdo con uno de los meseros, por fin. Y se vengan los de la Cautemus también para las mañanitas, por favor, de la virriería. Sí, se va a romper, dicen. Por aquí abajo. Acá abajo, aquí abajo. El tequila. Acá, el tequila. Y si nos apoyan con la mesita. Si nos apoyan, ¿sí? Ahí, ¿qué hagan ahí? Ahí se nos hacen un espacio para pasar ahorita el pastel. Es pedir a Franco, espera. Deja que pongan aquí el pastel. El pastel. El pastel. Si nos da chance nada más. Y si le ayudan a uno, mira, díganme. Ayúdenle al del pastel, no sean malitos. Ah, exacto. Aquí caben. Oigan. Sí, sí, más buena convocatoria, ¿eh? Seus de la Vega, mi diseñador. Por favor, y por tu bien, ven aquí. Oye, ¿cómo crees? Oigan, si me falta alguien, por favor, discúlpenme. Mi amiguito Mike Casillas, anda por ahí. Allá andas, ¿ya? Eso, puro cadete de Linares. De Benjamín Guerrero Junior, perdón. A mí no discúlpame, ¿eh? A mí, mis amigas. Ay, bueno, a todos los quiero mucho, ¿ya? Porque si no me lo hicieron, a mí no me mencionaste. Y a mí sí. Oigan, mis amigas de la Coytamo, que vengan por aquí. Algunos de los chicos de la virgiería. Mis amigas del Grupo Frecuencia. Mis amigas del Grupo Frecuencia, véganse para acá. El pastelero. El pastelero. Mi Víctor. El que hizo el pastel. Obvio, ya llegó la velita. Ay, qué bueno, hice buen tiempo. Hice buen tiempo. Oigan, si hay más micrófonos, está bien. Porque aquí, dos y todo el mundo presenta. Se van a ir pasando el micro, como si fuera el cantando general, ¿no? No, como el cantaré, cantarás, ¿no? Que cada uno canta. Así. Así lo vamos a hacer. Ay, exacto. Qué bueno, amigo. Venga. Venga. Vayan siguiendo a eso. Ahora sí. Vamos allá. Acá les paso un micrófono para que cada uno cante. Mi querida amiga Álida Canales, que está bien enamorándonos, viene a visitarnos. Ya te vi bien enamorada, mi Álida. Ay, qué bárbara, ¿eh? Qué bárbara. Y aquí, mi patra Zayna también, desde Colombia, nos visita. Bueno, es que puras personalidades, de verdad. Nuestra querida Rosina Silva, desde Mazatlán, de Guadalajara, se vino para acá, Culiacán. Puro culichi también. Ay, es que a todos los quiero, todos los quiero mucho, ¿eh? Mi Heidi, mi querida Cintia, mi querida Mr. Gaviota, y a todos ya. Y no la voy a regar. Y este, y a mi fotógrafa estrella, Pati, la fotógrafa más sexy del mundo fotográfico. Eso. Ya están ahí las velitas. ¿Alguien le ayuda a prenderlas? Y que venga la pista con esto. ¿Qué dice? Así. Se va pasando el micro.